Los paneles solares son una alternativa energética para reducir costos y aprovechar la energía limpia y sostenible que da la luz del sol. Tomando esto en cuenta, la CFE y la Secretaría de Energía facilitan la instalación a través del programa Paneles Solares para tu Casa. ¿Pero son gratis? No, no son gratis. Aunque se viralizó información donde decía que CFE estará instalando paneles solares de forma gratuita, esto ya fue desmentido por la propia empresa pública. Así que mucho ojo, los paneles no son gratuitos ni tampoco la instalación. De hecho, la CFE no vende paneles solares y solo proporciona celdas fotovoltaicas en comunidades rurales y zonas urbanas de alta marginación mediante otros programas sociales. Así que cuidado de caer en estafas. Entonces, ¿en qué consiste este programa? Bueno, en este caso la CNER financiará el 25% del costo del proyecto y el 75% restante es financiado por el FIDEICOMISO FIDE o el FIPATERN. A una tasa de interés preferencial en un plazo de hasta 5 años. En este caso, la CFE solo realiza el trámite de contratación de suministro para aquellos clientes que ya cuentan con sus propias celdas fotovoltaicas. Toma nota porque estos son los usuarios que podrán acceder al programa Paneles Solares para tu Casa. Recuerda primero aplicar y ser aceptado en los FIDEICOMISOS mencionados. Luego debes acudir a las oficinas del FIDE y así continuar con la solicitud para pedir asesoría sobre la instalación y los pagos correspondientes.